Estamos acá en un parque muy bonito que me gustó bastante, muy relajado, donde vienen muchas personas, muchas familias a pasar el día, a comerse un postre, a relajarse. Este es el parque La Mexicana, que está dentro de la ciudad de Santa Fe, que es como una ciudad empresarial, un centro empresarial, mira la vista. Estamos acá en Ciudad de México y quería hablar contigo un tema muy importante acerca de la prospección en frío. El mito de la prospección en frío. No te estoy diciendo que la prospección en frío sea algo que no funciona, definitivamente sí funciona, pero hay razones por las cuales no es la mejor estrategia para que tengas éxito en tu negocio de redes de mercadeo. No sé si alguna vez, en algún momento, te haya pasado que en tu negocio, en tu compañía o algún appline o algún líder te dice, sí, háblale a cualquier persona que respire, a cualquier persona que tenga más de 18 años. O agarra a tu lista de contactos por el chat y salúdalos a todos, hola, 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 y empieza a contactar a todo el mundo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Pues esa es una estrategia que realmente no funciona y que las chances de tener éxito son muy bajas. Hay dos razones por las cuales la prospección en frío no funciona. La primera es que las probabilidades de éxito son muy bajas. Y segundo es que no es duplicable. Si tú vieras que una persona que te esté enseñando a hacer redes de mercadeo y tú eres totalmente nuevo, está hablándole a la gente en la calle, está mandándose a hablar con gente que no conoce, tal vez la gente diga, ah, no, yo no voy a poder hacer eso. Entonces, definitivamente, no digo que no funcione, hay gente que lo hace y se ha firmado gente importante. Hay grandes líderes que han llevado por esa estrategia, pero no es la estrategia que más funciona. Y yo en este video quiero contarte qué es lo que yo creo que en mi opinión es lo que realmente hace a un networker profesional a la hora de prospectar. Lo que hay que hacer es transformar el mercado frío en mercado caliente. Mejor dicho, hay que calentar el mercado. No depende si la persona que estás contactando la conoces o no la conoces. Si no, se trata de cuánto tiempo te demoras en generar confianza. La gente no se afilia nada más que por la confianza que siente en ti. Y también porque obviamente la oportunidad que tú tienes le sirve, esa persona la está buscando. Pero la confianza es lo más importante. La gente se une por confianza. Y si tú vas a un supermercado, le hablas a alguien que no conoces y de frente ya le estás hablando a tu compañía, a tus productos, le estás invitando a una reunión, esa persona no va a confiar en ti. Y más bien se va a hacer muchas preguntas en su cabeza y va a decir, ¿y por qué me está contactando a mí? Si tal vez podría tener amigos. Desconfían rápidamente, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que generar primero la confianza. ¿Y cómo la generas? Pues estableciendo una relación en la que tú te intereses por la persona. Le digas, oye, ¿qué tal? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Estudias, trabajas y la persona te va contando su perfil, a qué es lo que se dedica, si está casado, soltera, divorciada, si es que trabaja, estudia, tiene una empresa, es padre, madre, familia, tiene hijos, nietos. Y la persona te va contando un poco de su perfil y también después te va preguntando a ti tú a qué te dedicas. Y así es cuando tú le empiezas a compartir un poco también acerca de qué es lo que haces. Y así es como poco a poco tú vas generando una relación de confianza. Lo que yo te quiero decir es que no cometas el error de hablarle a demasiadas personas. Lo típico que hoy en día te dicen a través de las redes sociales, escribele a todo el mundo. No, mejor escribele a 10 personas diarias, pero obten una conversación profunda, confiable y larga con por lo menos esas 10 personas. Si tú saludas a 100, de hecho a mí me pasaba eso, saludas a 100 y después no sé qué le digo, me siento incómodo, qué iba a pensar y después lo dejaba en visto y de ahí no sabía qué decirles. Me sentía totalmente incómodo. Entonces la clave es con esas pocas personas que hables al día, que pueden ser unas 10, genera confianza. Guarda sus contactos, empieza a interactuar más con ellos y en el momento que veas en ellos una necesidad, los prospectas. ¿Y cómo los prospectas? La clave para prospectar a alguien no es de frente invitarle a tu oportunidad o de frente decirle cuánto dinero tiene, no es que compre un producto, que se vuelva consumidor, sino que simplemente preguntarle si está buscando algo. Algo tan simple como que, oye, ¿no será que tú tal vez estás buscando una oportunidad para generar un ingreso extra? Porque hay una oportunidad que te quiero mostrar que tal vez te interese. No sé si calce con lo que tú estás buscando, pero tal vez te valga la pena que la escuches y que te la muestre y que ya tú veas si es lo que te gusta o no. Algo tan sencillo como eso. A la hora de prospectar, uno no está buscando firmar a la persona, no está buscando cerrar a la persona. Lo que uno está buscando es ver si la persona está buscando y de esa forma vas a poder prospectar con mucha más postura y ver que no le estás obligando a la persona que ingrese o lo estás sí o sí motivando. Por ejemplo, un error típico es decir, estoy seguro que esto te va a ayudar un montón, esto te va a cambiar la vida, esto es la persona perfecta para esta oportunidad. Eso a la gente le da alergia. Eso es totalmente poco empático. Lo que tú tienes que hacer es, no sé si esto sea para ti, pero no pierdes nada, dale una chequeada. Mira la oportunidad que es lo que yo desarrollo y cuento un poco tu historia para que la gente se identifique. Algo que yo cuento bastante es le cuento a la gente que yo también hago otras cosas. Que soy papá, que soy psicólogo, que tengo negocios online, que tengo ingresos por otros lados y que un porcentaje de mi tiempo lo dedico a hacer redes de mercadeo. Y así la gente se da dando cuenta que ellos también hacen otras cosas y podrían hacer también algo adicional. La magia de las redes de mercadeo es que es un negocio part-time para mucha gente. Claro, hay gente que también se dedica a full-time. Pero la magia de este modelo de negocios es que muchísimas personas puedan hacer algo adicional a lo que ya hacen. Y bueno, quería cerrar este video contándote que simplemente la idea es que seas natural, que no te memorices un speech de cómo hablarle a la gente. Acuérdate, la mejor forma de influir en alguien es siendo tú mismo. Y la prospección es simplemente generar confianza primero y luego extenderle a la persona la oportunidad de que quiera conocer algo si es que está buscando. Así que ya sabes, ese mito de salir a hablarle a la gente a la calle y cualquier persona que tenga más de 18 años y respire, es un prospecto para tu oportunidad. No necesariamente. Podrías perder mucho tiempo, mucha energía, desgastarte y al final sentir que esto tal vez no es para ti cuando totalmente lo es. Así que bueno, espero que este video te haya servido muchísimo. Sígueme en mis redes sociales, en mi página web mijailmillet.com donde ofrezco cursos y mentorías. En Instagram también saco mucho contenido diario para ayudar a muchas personas a hacer crecer su negocio de redes de mercadeo. Como algunos me dicen, mi appline virtual. Así que quiero mandar un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.